Vos imagínate, vos vivís en tu casa y vos te vas de tu casa, te vas a trabajar, te vas a otro país porque una de las cosas que tiene Shakira, ella durante 10 años, un poco que dejó su carrera artística para dedicarse a los hijos, algo muy noble, que es más importante que tus hijos, que es más importante que tu familia. Y Shakira dejó durante 10 años y empezó a hacer esto y apoyando a este, que se lo dijo muy bien claro, le dice, Piqué, mi amor, vos estás con el gimnasio mucho y qué pasa con tu cabeza, ¿por qué no la usás a la cabeza? Tuvo la suerte, la gran suerte de estar al lado de los grandes, los más grandes del fútbol del mundo, ¿no? Y le dio la espalda, le dio la espalda a Messi, le dio la espalda a Neymar y se creyó que él podía. 6 meses duró, 6 meses. Y lo que va a durar ahora con esa liga, con esto, quién sabe, pero es un narcisista, quedó corto, quedó demostrado. Piqué es un narcisista, no tiene madurez, ¿no? Y quería mostrar esto porque hay mucha gente que hace esos comentarios sobre qué está pasando con esto. Y yo soy argentino, yo nací en Argentina, lo conozco a De La Rúa, y sé perfectamente que Shakira no hizo nada malo. Eran novios, vivía en Argentina, pero no tuvieron ese plan. Pero Shakira fue a Argentina. Shakira, o sea, una persona muy noble, y investiga la vida de ella, te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta. Cualquier cosa que investigues, pero que haya con el arte que haya hecho esto, yo la respeto porque todo el mundo sabe de ella. Y acá yo creo una cosa, que nadie está haciendo, nadie se está beneficiando de nada acá. Lo que ella está haciendo es demostrando cómo ella se siente. Pero te das cuenta que vivió y sufrió un montón. Te imaginas vos tenés que ir, te imaginas vos tenés que viajar afuera de tu país, dejar a tus hijos, y cuando vuelvas, darte cuenta que no solo dejaste a tus hijos, pero que hubo gente que entró a tu casa. Piqué hizo lo que cualquier hombre con criterio haría después de la payasada que hizo Shakira. No, no estoy de acuerdo con vos. Yo creo que Piqué tiene que pedir disculpas. Piqué tiene que pedir disculpas. Si vos cometés un error, y te descubren, y tenés que pedir disculpas, el camino más corto que está acá estudiado, está demostrado por la Universidad de Harvard, el camino más corto a superar un problema es admitir cuál fue tu falta. Y él tuvo la falta. Él lo hizo. Él destruyó esa familia. Así si Shakira no sea una excelente madre, no tiene por qué este hombre hacer eso. Y vos te das cuenta cómo Piqué, y yo soy descendiente español, tengo familia en España, los españoles, si hago respeto son los españoles, pero Piqué, yo lo quería mucho, quería el Barcelona y lo quiero el Barcelona, gracias a que él se fue. Y eso es lo que no le dio de la rúa en Argentina. No se lo dio. ¿Y entonces qué hizo la pobre mujer? Se fue. Se fue y buscó. Y bueno, se encontró con Piqué, que todos creíamos que era algo bien, pero te das cuenta. Ustedes saben cuántas veces, es más, él lo dice en una interview, en una reunión en cámara, él lo dice que la policía y la Guardia Nacional fue varias veces a la casa de él. Sí, fue una infidelidad, pero más que una infidelidad, yo creo que hubo, los primeros problemas aparecen cuando él quiere usar el dinero de Shakira para sus aventuras. Cuando todo el mundo sabía que sus aventuras no daban, ni siquiera Messi. ¿Por qué se enoja con Messi él? Porque Messi invierte en muchos otros lugares, pero invierte en todos lugares buenos. Pero este otro, porque los jugadores tienen que hacer eso, tienen esa vida. Nosotros hemos estado trabajando para varios jugadores y tienen esa vida que tienen que invertir. Pero bueno, y lo lindo es que podamos entender cuáles son los puntos y que ustedes lo pueden ver. Ustedes lo pueden ver cuando ustedes vean, cuando ustedes lo vean a él con falta, con falta de empatía, con una arrogancia, con todavía que se cree el mejor. Pero en vez de directamente reconocer su error, reconocer que estuvo mal, pedir disculpas y moverse, para Piqué lo más importante en este momento serían los hijos. Lo único que le está interesando, los hijos van a venir a vivir acá a Estados Unidos y lo único que le interesa a él es que los dejan verlo una vez al mes. Imagínate, imagínate tener hijos, ¿no? Y que lo único que te interese es poder verlos una vez. Y yo creo que él también lo debe haber hecho. Pero el narcisismo es un problema que él tiene que darse cuenta y él tiene que ver. Porque si tanta gente lo quiere y tanta gente lo apoya y lo apoyo, él tiene que hacer eso. Y si la madre es una doctora, si la madre entiende de esto, ¿por qué no lo toma en serio? Porque es un tema serio. Puede tomar medicina, puede ver a un psiquiatra. Él podría, él tendría que enfocarle. Si él dejaría la superficialidad, esa superficialidad, si él dejaría esa arrogancia que tiene y esa necesidad de validez, pues necesita validarse, ¿no? Pero, como le dice, aquí le dice, escuchame una cosa, no hagas tanto ejercicio, usa la cabeza también. Vos imagínate, ¿qué madre va a dejar que el hijo tenga relaciones con otra mujer en la casa de familia y ella se lleva a los hijos? Ella los lleva al colegio, los trae, pero se los lleva a su casa para que el hijo haga lo que quiera, haga las fiestitas que quiera en la casa. ¿Qué tipo de madre es esa? ¿No? Y todo esto está saliendo ahora. Con respecto a los hijos, hay algo interesante acá. Que los hijos, yo soy de la postura de que los hijos van a respetar más esta relación porque la madre ha podido deshacerse de esa cruz, una cruz muy grande que está cargando Shakira. ¿Sabes lo que es irse? Tener que irte de ese país porque el tipo se cree el gran poderoso. Tener que irse, tener que irse, tener que hacer esto, tener que remover todo. ¿Por qué? Porque él quiere salir con una chica. O sea, ¿qué respeto le estamos dando a la mujer? No, yo creo que para Piqué, pobre, la mujer es algo que ni siquiera la madre quiere darse cuenta. Ni siquiera la madre quiere asumir lo que su hijo piensa de una mujer para hacerle a una mujer una cosa de esas. Puedes agarrar, puedes cometer la mayor cantidad de errores, pero por lo menos si cometes un error de eso, pedí disculpa pública. Porque no es que, si vos sos famoso, le debes, le debes a alguien, le debes a tu público. Y Shakira le pidió disculpa al público porque durante 10 años estuvo dedicado a sus hijos y dedicado a su marido y dedicado a él. Pero claro, ahora se dio cuenta de que a este se hizo la fantasía con una persona que ni siquiera van a durar mucho. Dedicó, arriesgó su vida para tener los hijos, para tenerlos hijos con esta persona. Y ahora él hace esto. Pero a mí me da apuro cuando lo ves en las redes sociales, riéndose de que Casio lo está apoyando. Yo lo primero que estoy haciendo es, primero, ni siquiera lo voy a vender al reloj Casio que tengo, ni siquiera lo voy a vender como usado, lo tiro. Lo tiro para ganarme 40 dólares, pero lo tiro. Este Casio, nunca en mi vida voy a comprar un Casio. Nunca más que dicen que le muestro los Casio. Pero es insólito. Estamos hablando de un ser humano que la marca Casio no tiene mujeres trabajando, no tiene gente, no tiene ejecutivas que tengan dos dedos de frente y que digan, escúchame una cosa. Este tipo se rió de las leyes, se rió de otro ser humano, se le dio mierda en los hijos, le dio mierda en todo. Este, y se quiere, y quiere sentarse a negociar. En serio me está diciendo, Piqué, vos querés sentarte a negociar por igual cuando una de las basuras más grandes que hemos visto en la historia sos vos, vos, Piqué. Todos los amantes del Barcelona tomamos distancia con el Barcelona gracias a que vos no quisiste bajarte el sueldo, quisiste que Messi se vaya, te creas la estrella. Y ahora, ¿ahora qué? Y ahora que te creas la estrella con esa liga de mierda que estás armando, es una vergüenza. Es una vergüenza, yo como hombre, a mí me da vergüenza como hombre que ese tipo esté así libre y que pueda hacer esto o lo otro. Bueno, que lo juzgue la ley, pero vamos todos a hablar. Porque se ha hecho famoso y todos lo hemos, en cierta forma, respetado. Y ahora que haga eso a un ser humano, que le haga eso a los hijos, y que se crea tan, y que vaya y públicamente, mañana va a llevar un Renault. Mañana él lleva un Renault y Renault le permite hacer eso. Es la última vez en mi vida que estoy cerca de un Renault.